Yo soy Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy próspero en todo lo que hago Yo soy merecedor de mucho dinero Yo soy más rico y más rico cada día Yo soy abundante Yo soy exitoso Yo soy el constructor de fuentes ilimitadas de ingresos Yo soy merecedor de riqueza Yo soy un ser ilimitado Yo soy libre Yo soy positivo Yo soy millonario Yo soy merecedor de mucho dinero Yo soy el creador de mi realidad Yo soy líder Yo soy guiado por mi ser divino Yo soy afortunado por todo lo que tengo Yo soy un creador de millones Yo soy uno con el universo Yo soy uno con el universo Yo soy uno con la riqueza Yo soy un imán del dinero Yo soy un imán del dinero Yo soy un imán del dinero Yo soy la ley de atracción Yo soy abundancia Yo soy un imán del dinero Yo soy un compromiso Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy próspero en todo lo que hago Yo soy merecedor de mucho dinero Yo soy más rico y más rico cada día Yo soy abundante Yo soy exitoso Yo soy el constructor de fuentes ilimitadas de ingresos Yo soy merecedor de riqueza Yo soy un ser ilimitado Yo soy libre Yo soy positivo Yo soy millonario Yo soy merecedor de mucho dinero Yo soy el creador de mi realidad Yo soy líder Yo soy guiado por mi ser divino Yo soy afortunado por todo lo que tengo Yo soy un creador de millones Yo soy uno con el universo Yo soy uno con la riqueza Yo soy un imán del dinero Yo soy un imán del dinero Yo soy la ley de atracción Yo soy abundancia Yo soy abundancia Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy próspero en todo lo que hago Yo soy el creador de la familia Yo soy el creador de la vida Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy un beso de mi riqueza Yo soy el creador de mi riqueza Yo soy un creador de mi riqueza Yo soy el steedsmo Yo soy abundante. Yo soy exitoso. Yo soy. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantaría.